No hay nada que no puedas conseguir, si vuelas alto No hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil opciones Ya no hay razas y razones, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones Vamos a poder cantar y unir las voces Vamos a poder lograr quitar los dolores Y ahora respira profundo, porque vamos juntos a cambiar el mundo En mis sueños, en mis colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones